Ya no sé por qué peleamos así Basta de hacernos daño Que se nos van los años Imposible que te largues así Quédate aquí otro rato Vamos a mover los labios Y es que no ve que nos queremos Que nuestros corazones No les gusta estar a solas Que nos mate el sentimiento Y nos sobran las razones Gastemos todas las municiones Ganemos la batalla Que aunque da tiempo, dale Vamos a echarle reto Pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo Vamos a cambiar de casa Vamos en un mes de viaje Hablamos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mis leones Por ti hago lo que sea Te hago contigo Sabes que se ríe al día con el bando Resolvamos lo mejor hablando Porque yo no estoy pa' coger lucha Siempre tengo ayer que nunca escucha Y baja el rifle y no me dispare Con balas locas que todo el mundo sabe Que son pa' mí todos esos memes Y toda la puya que me zumbas en las redes Cuando por ti yo hago buchi Igual la cosa que me hace mal atrás Te hago al cielo si me lo pides Y no te importa lo que por ti siempre hago Estoy nadando solo en el océano Lo de tiburones Sin oxígeno Es que no es que nos queremos Que nuestros corazones No les gusta estar a solas Que nos mata el sentimiento Y nos sobran las razones Trastemos todas las municiones Ganemos la batalla Que aunque da tiempo dale Vamos a echar el resto Pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo Como la ves Vamos a cambiar de casa Vamos en un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mis leones Por ti hago lo que sea Lado con tiburones Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mis leones Por ti hago lo que sea Nado con tiburones 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 Gracias.